EPM realizó con éxito el cierre de la compuerta 1 de la Casa de Máquinas de Hidroituango. La maniobra, que inició sobre las 12 y 30 del mediodía de este martes 5 de febrero y terminó cerca de la 1 de la tarde, contó con la intervención de nueve personas para su ejecución. Y que ante la disminución de caudales, por ya cerrar una de las compuertas, disminuir los caudales de ingreso a Casa de Máquinas y permitir que el río fuera trayendo más caudal y embalsando entonces, así la represa, se cerrara la segunda compuerta en tanto el embalse alcanzara la cota 401, ya cuando a través del vertedero fluyera el río y en ese momento cerrar entonces la compuerta número 1. Después del cierre de esta segunda compuerta, la Casa de Máquinas sigue un monitoreo durante 48 horas con el fin de verificar que la tarea se cumplió de acuerdo con lo esperado e identificar y atender oportunamente cualquier imprevisto que se pueda presentar. Si se registra alguna anomalía, el periodo de monitoreo se prolonga hasta asegurarse de que los indicadores son estables. Pero al quitar entonces la mitad del caudal, cerrando una de las compuertas y sabiendo que estas dos ya estaban conectadas abajo en la oquedad, se nos presenta entonces ya no un ingreso del agua por flujo a presión, sino que el ingreso se convierte en lo que se llama en flujo libre o en cascada, es decir que por la captación 1 quedó entrando aire y agua. El cierre de la compuerta 1 de Hidroituango causará afectaciones al medio ambiente como la reducción del caudal del río Cauca, que en condiciones normales es de 500 metros cúbicos por segundo, pero para la mañana del viernes 8 de febrero estará en los 100 metros cúbicos por segundo. El caudal del río se irá recuperando paulatinamente hasta llegar nuevamente a los 500 metros cúbicos. EPM tiene previsto que esto suceda el domingo 10 de febrero.